Los 18 días de protestas se notan en cada rincón de la Alameda. Hay huellas profundas que van más allá de la Plaza Italia. Desaparecieron los semáforos, todos los paraderos fueron vandalizados y hay pocos espacios públicos sin rayados. Lo veo muy destruido. Yo en mi vida había visto, con mi larga vida, no había visto nunca la Universidad Católica rayada, la Biblioteca Nacional rayada, el Cerro de Santa Lucía con árboles canales. No, yo he hecho fantasma. Lo primero que yo creo que hay que reparar es el tema social, ver el tema con la ciudadanía, luego de eso ver toda la infraestructura del país y posterior seguir avanzando en los proyectos. ¿Por dónde partiría reconstruyendo? Yo creo que prioridad por seguridad es semáforos. Semáforos y por un tema de delincuencia igual de repente como para evitar luces. Áreas verdes igual es importante, pero creo que hay cosas que son importantes y otras urgentes. Creo que las urgencias son los semáforos. En el turístico barrio La Starria, este es el panorama. Las autoridades regionales no se atreven a cuantificar los daños porque las jornadas de movilización aún continúan. Queremos recuperar los espacios públicos, queremos recuperar los espacios públicos que unos pocos han dañado para que muchos los puedan aprovechar de buena manera y les queremos pedir ayuda. A los gobiernos regionales, a los municipios y a los vecinos para que este proceso de recuperación sea con ellos, sea de la mejor manera posible y podamos ir de a poco poniéndonos de pie. A través de fichas digitales, el MIMBU hará un catastro de los daños a nivel país. Hay más de 10.000 millones de pesos para ser ejecutados de inmediato y otros 4.800 que serán invertidos en mejoras al iniciar el 2020. Quienes pueden postular estos fondos no son solo los municipios, son las juntas de vecinos, son los clubes deportivos, son las organizaciones sociales que quieren reparar su plaza, su barrio, su espacio íntimo, el que ocupan como familias, como vecinos. Nos queremos que el comercio vuelva a abrir, que la ciudad retorne a la normalidad. Ha sido muy complejo los semáforos, tenemos más de 70 puntos de semáforos vandalizados. Además hay otros 14.000 millones de la Intendencia Metropolitana que serán repartidos entre los municipios, excluyendo a comunas como Las Condes, Pitacura y Lobo Arnechea, quienes no recibirán ayuda del gobierno regional.